puedo tirar del cuerpo, os lo prometo, tengo que ser honesta está buenísimo, pero bueno es bueno por favor, que entradas a las casas que barbaridad, serpientes y los ángeles, por ahí al final puedes ver lo que nosotros podemos llamar una casa grande a mansiones no hay casas normales de gente de a pie hola a todos y bienvenidos un día más al canal hablo abajo porque Pau y yo y están durmiendo son las 7 y media de la mañana y me voy a hacer una excursión al final voy a ir sola porque Cristina se ha levantado esta mañana y básicamente se ha rajado, me ha dicho que no venía así que nada, estoy descalándome los mapas leyendo que los fines de semana es difícil encontrar parking así que bueno, tardo media hora en llegar espero encontrar parking porque no quiero empezar el hike muy tarde son 5 y pico millas y eso no quiero que me apriete mucho el calor porque es bastante cuesta arriba y también me estaban diciendo que la vista es súper bonita durante todo el camino así que así voy a empezar este domingo voy a aprovechar y me voy a llevar bolsitas de tarde utilizables para la compra porque igual paro en el mercadillo de palizales que es el pueblo al que voy para comprar fruta y verdura antes de volver a casa y ya está, quédate a ver el vídeo y acompáñame en este domingo que promete porque estoy empezando el día muy temprano me he levantado a las 6 y media voy a coger esta bolsa que tengo aquí y luego en este cajón que lo tengo un poco hecho revuelto tengo este tipo de bolsa patatas fritas raras, bueno, es una cosa muy surrealista, ya os digo y de hecho les obligaron a liberarlos entendieron que el mundo vegano justo se están despidiendo en el podcast que estoy escuchando y acabo de llegar al sitio he aparcado como en una de las calles principales porque he empezado a subir como para la montaña donde es el hike y veía ya gente andando, entonces me pregunté, me han dicho es que no se puede aparcar los fines de semana aquí arriba nosotros también hemos tenido que aparcar por ahí abajo así que decidió ni siquiera intentarlo me cogí dos botellas de agua en casa porque dicen que traigan mucha agua así que decidió, también me he traído el vaso este por sí y luego me cojo un café, llevar mi vasito y he decidido que me voy a llevar una botella de agua para el viaje o sea, para el camino y luego tener otra aquí para cuando vuelva voy a coger también una mascarilla porque no me hará falta porque evidentemente voy a estar outdoor o sea, como al aire libre espero que me vaya bien es la primera vez que voy a hacer un hike de estos largos grandes, sola así que a tope aquí empieza esta es la calle principal donde he aparcado y por aquí entras, hay un montón de casas llevo nueve minutos solamente y ya llevo el corazón acelerado todavía no he empezado el hike en sí os voy a enseñar el mapa para que veáis lo que quiero decir no tengo internet pero vamos si el mapa es si la excursión es por una montaña digamos que yo estoy ahora todavía en la zona parece una montaña pero son todo mansiones estoy todavía en la zona habitable y este es el recorrido que se haría normalmente con el coche si hubiese parking arriba por lo visto hay muy poco parking y los fines de semana no se puede aparcar así que extra de ejercicio por favor que entradas a las casas ya me he quitado la sudadera han pasado 22 minutos y ahí empieza el camino de tierra que ahí es realmente donde empieza la excursión aquí y eso 22 minutos extra que me he llevado mirad que vista y ya todo esto está lleno de casa aunque parece una montaña es una montaña con todo casa más grande menos grande yo diría que hay de casas grandes lo que nosotros podemos llamar una casa grande a mansiones no hay casas normales de gente de a pie todas las calles llenas de verde por los lados como que con mucha privacidad y bueno todas miran claro miran hacia allí que allí está el agua sin embargo la vista por este lado es Los Ángeles por ahí al final puedes ver downtown por esto no he traído perros porque ponía que no se podían traer y bueno aquí empieza no puedes traer perros porque puede haber serpientes y leones de montaña espero no encontrarme ninguno porque voy sola llevo 20 minutos desde que empecé ay no puedo qué subida o sea es que mirad es todo que no parece una subida aquí pero es todo subida 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 se ha aparcado casi en el agua mirad qué vista hacia allí está Malibu esta playa de aquí ya es Santa Mónica y esto es Los Ángeles pero es dura como ella sola son las 9 menos 5 y ya hace un calor entre las subidas y como pega el sol o sea hay que madrugar más voy a aprovechar esta sombrita para hacer una mini parada no quiero hartarme de agua porque bebo con muchas ganas y y me da flato entonces no quiero hartarme de agua ay Dios mío no sabéis que subida eso ya he visto ya gente bajando y eso es que la gente ha venido mucho más temprano que yo que tiene sentido lo que pasa es que yo tenía que conducir media hora ya me acosté a la dos y media a la una viendo la casa de papel o sea cuando ha escrito esta mañana era como me he planteado yo también me quedo lo que pasa es que ya estaba despierta era absurdo quedarme porque sabía que no me iba a volver a dormir y sé que después de esto me iba a sentir súper bien aparte que me iba a comprar un súper café y ese plan me encanta el tomar café fuera de casa mi plan favorito más que comer fuera más que cenar fuera voy a seguir que me enfrío venga que agustico por la sombra madre mía esto es lo que me queda ahora mismo 30 minutos y no puedo tirar del cuerpo os lo prometo tengo que ser honesta tengo un calor que no puedo o sea es que he llegado a otra sombra y en otra sombra que me he parado porque esto es imposible hacerlo de seguida en plan me hubiese gustado levantarme antes literal hace mucho calor soy muy pesada pero hace mucho calor me quedan 6 minutos no sé si veis el caminito ahí pero es este caminito ya por fin termino toda la gente que lo ha escrito es enveviado como lo puedo conseguir mira ya estamos o sea creo que voy a llegar allí al fondo pero mirad otra vez hemos vuelto a la vista que ha habido un momento en el que bueno hemos subido todo esto pero por aquí no había vista porque estaban las montañas delante bueno en el caso da igual que ya casi estamos guau mirad el final ese es el banquito del final ya estoy que barbaridad que bonito mira el pajarito lo veis justo encima del banco qué gracioso hola y bueno he tardado se me acaba 82 minutos 21 segundos mira del banco pone piérdete la naturaleza y encuentra la paz y bueno la vista es maravillosa por todas partes hay otro banco mirad la parejita caustico he descansado y ahora antes de que haga más calor porque no corro una pizca de aire me voy a dar la vuelta porque eso le tarda un buen ratito en subir a la tarde del otro buen ratito en bajar así que andando lo bueno de que al principio todo sea subida es que después la vuelta es una gozada vas bajando otra vez con estas vistas increíbles súper contenta voy parando un podcast que voy escuchando para que no se me doble lo que yo voy a dar en el podcast pero no lo he explicado antes aunque lo dije en el vídeo anterior que también pasé el día entre comillas sola para lo que vosotros estáis acostumbrados para el canal que siempre cuando hago planes suelo hacer los planes siempre con Pau porque no tenemos muchos amigos y siempre estamos juntos realmente pues Pau hoy no está conmigo porque está estudiando está haciendo unos cursos el fin de semana y seguramente vengan más fines de semana así mirad ahí eso es el final ahí es donde he empezado solamente me queda este trocito de aquí y así como así ya estoy donde lo he empezado ahí tenéis el cartelito detrás y ahora sí me voy a meter en las calles como residenciales donde está afaltado que ya están las casas y va a ser un gustazo porque la recuerdo todas llenas de verde en la sombra así que la voy a disfrutar un montón en esta bajada que serán como si la subían si o 20 20 y algo minutos la bajada serán igual 15 pues será más rápida ay dios mío no siento ni las piernas ni el culo 2 horas 45 22 segundos 8 millas voy a dejar por aquí lo que son en kilómetros porque claro el hike pone que son 5 y pico millas casi 6 millas pero no añade el trozo este como de casa que ya tienes que hacer porque no se puede aparcar arriba entonces 843 calorías calorías totales 1051 ¿cuál es el plan ahora entonces? quiero comer algo y ir al mercado y me gustaría ir a quitarme estas uñas tan largas tan desagradables que tengo ya pero no me gusta nada verlas y son incómodas sobre todo con el ordenador el mercado el farmer market más cercano que me pilla es el de palisades que por cierto palisades para los que no sepáis no hayáis visto todos los vídeos lo primero es que os suscribáis al canal por supuesto para no perderos ninguno y lo segundo es una zona que hay entre Malibu y Santa Mónica como súper privilegiada hay un montón de dinero viven un montón de famosos es preciosa el bueno ahora os he enseñado más o menos casas que pueda haber pero en el otro vídeo os enseñé un palisades palisades village que se llama que es como un centrito con un montón de tiendas monas todo súper cuidado y no sé qué y fuimos con Pau por verlo porque lo habíamos visto por ahí a la gente en Instagram y no sé qué y yo tenía ganas de ir y por conocer algo nuevo pues ahí ponen un mercado de esto entonces tiene un montón de arena el objetivo tengo limpia ahora bueno ahí ponen un mercado entonces es el que más cerca me lleva y no sé qué y no sé qué y no sé qué y no sé qué compra y he parado por el café en Alfred, que bueno está el café ahí en serio, o sea, sé que es un sitio como de mucho postureo, pero os prometo que es que está buenísimo, la leche de almendra es buenísima a mí me resulta eso, que cuando pide leche de vaca en cualquier sitio, como toda la leche de vaca puede ser si no igual, bastante parecida, pero la leche de almendra que si unas llevan azúcar, que si otras no llevan azúcar, que si unas llevan vainilla, que si otras no llevan vainilla, que si cada una es diferente, entonces el café al final depende mucho de la leche que usen, y es que en este os prometo que está buenísimo me ha dado un pasito por aquí, voy a parar en otro farmer market porque este era muy pequeño y no he encontrado zanahorias no he encontrado tomates a buen precio aquí está un poco caro yo supongo porque el barrio también es bastante de gente riga, no he encontrado champiñones, no he encontrado tomates cherry entonces no quiero ir al del otro día porque me pilla en dirección contraria a casa, así que no me quiero alejar tanto, que también estoy cansada y antes de eso voy a parar en Erewon que quiero comprar pan, y justo aquí hay un Erewon, así que no tengo que ir luego al calle al lado de mi casa aquí hay un barrio hola sí, sí, te vas a hacer pipí uy, qué emoción, qué emoción, qué emoción qué has hecho toda la mañana eh, zorreté yo creo que los calcetines que vienen re negrillos, mirad de todo el pueblo que me ha entrado mirad las zapatillas que son blancas qué felicidad más grande, se va corriendo por la pelota para que se la tire ¿te la tiro? ¿te la tiro o no te la tiro? sí acabo de llegar a casa, es la una de la tarde creo que no se ve, pero que tú sientes tengo ganas de ducharme y lavarme el pelo mirad qué cabeza traigo mi visita al mercadillo este domingo no ha sido muy fructífera coliflor para hacer curry que hice esta semana, un curry increíblemente rico luego he cogido fresas, que ya me han manchado toda la bolsa he cogido frambuesas, que no sé si ya tengo un zumo de frambuesas todas las bolsas que tengo vacías también se me han manchado pero no pasa nada, todo sea eso y arándano y luego he cogido esto que me tiene súper ilusionada que mi proyecto siguiente es plantarlo yo alfalfa he comprado toda esta bolsa de alfalfa súper barata, creo que es 5, 4, 5 dólares y luego nuestro súper pan y evidentemente vamos a comer tostada, sándwich o algo que lleve pan porque cuando ese pan entra por la puerta de casa es imposible que comamos otra cosa porque es que está muy bueno voy a quitarme esta ropa, voy a quitarme la gorra voy a ducharme y nos vemos en un plis plas y también voy a poner todo esto a lavar para guardar en la nevera por fin me he duchado y mirad quien viene a saludar por primera vez desde que he llegado que me ha oído aparcar y me ha escrito un mensaje que me ha dicho estoy muy concentrado y yo, vale, no molesto o sea, no me he bajado ni del coche y ya me había escrito estoy muy concentrado estaba teniendo un problemilla y lo normal cuando entra bien en casa pues que para, saluda, que tal, que no y llevaba como una hora intentando averiguarlo y hace como voy a escribirla entonces me gusta estoy cansada la ducha me ha sentado menos mal que no me he llevado a esta o sea, si hubiese muerto en 2 horas 45 pero un sol es que creo que estamos como a 30 la virgen pero tío, que era la guchina de la mujer ahora mismo estamos a 41 la tarea es a 33 si, llego arriba y me dice una señora ay, Dios mío, no sé qué bueno, Dios mío no lo ha dicho pero como se quejaba así me dice yo me pensaba que no iba a hacer tanta calor pero si le veía entrenada a ella, eh o sea, ella iba preparada y todo si yo no pensaba que no iba a hacer tanta calor hasta ahora ellos pensando evidentemente yo tampoco pero cuando yo subía ya había gente bajando o sea, que la gente había ido a las 6 de la mañana vamos a ver, vamos a preparar algo venga hay pan ok es que todo estaba buenísimo los churris estaban buenísimos la verdad es que sí todo estaba buenísimo era pequeño pero tenía estos dos eran pequeños bueno, aparte que al segundo llegado 10 minutos antes de que cerrase cuando llegado casi que no había nada y ese tenía una pinta al menos, ¿no? era más grande, sí pero tenía parking y todo era como pero por ejemplo las grandas aún están blandas no están tan bien como el otro bueno te compras en un supermercado bueno tostada o sándwich tostada aguacate, tomate y queso maravilla ah mira, mira, mira mira esto o sea, es que esto es que los he visto y he dicho no me puedo decir y el hombre págame la semana que viene y yo no, hombre te pago por orden wow ya se tiene que limpiar está buenísimo seguro? ah, está buenísimo pero bueno, bueno bueno, bueno bueno, bueno paul, café de hoy qué cosa más buena uno de los mejores cafés de mi vida ¿dónde llevaba a ver? ¿levas tú de verdad? sí ¿y tú? ¿y tú? ¿y tú? seríamos muy malos fans de la casa de papel si nos viésemos en la primera temporada el fin de semana que sale y bueno ayer vimos dos capítulos antes de dormir y ahora vamos por el quinto estamos acabando hemos parado para hacer una jarra de té fresquita porque eso queríamos hacer algo sobre todo para que Pau salga de casa después de todo el día delante del ordenador pero es que hacen 40 grados en la calle es como son las 5 de la tarde ¿dónde vas con este calor? es imposible así que nada vamos a terminar esto nos vamos a beber el té y supongo que después os contaré qué hacemos estamos aquí calentando el agua mirad la bolsa qué bonita se ha quedado con lo de las fresas es como que prefiero que se queden así me parece muy bonito ¿o ti no? el rosa es precioso voy a meterla ahí antes de meterla en la lavadora con shampoo de este con mistol a ver si se va ha pasado básicamente toda la tarde nos pusimos a trabajar un rato porque yo quería adelantar de YouTube porque mañana es puente y el marzo voy a subir vídeo y el marzo también es cumpleaños de Gigi entonces seguramente mañana entre que tenga que preparar clases de barra hagamos cosas por el cumple de Gigi no me da tiempo a editar así que hemos decidido aprovechar un poco la tarde y ahora estoy preparando una pasta que le tenía dos colchadas en Seattle y nunca la había comprado ricota ricota no raviolis veganos sin huevos y nada chau entonces no chau Música ¡Suscríbete!